Se me hace importante darle a los simpatizantes del presidente y a ustedes que nos escuchan datos como que México hoy tiene una contracción acumulada ya, o sea, sostenida, del 2.7% del PIB. Tenemos este mes, aumentó la desocupación, aumentó el desempleo 0.3%, son datos del gobierno. Aquí con don Pedro Ferriz Cíjar, a quien saludo esta mañana, ingeniero Pedro Ferriz de Conn, le estoy mandando ahí un video para que lo tengamos listos, chavos, ahí en la producción. Oye, me encontré una cifra que me pareció importante comentar con ustedes. Ahorita tocamos un tema importante sobre los migrantes, pero fíjate, López Obrador es un mitómano, ¿no? Sí, sí. O sea, podemos clínicamente hablar de un problema. Diagnosticarlo. Diagnosticarlo como mitómano. Ahora, para los que no lo creen así, les voy a presentar esta cifra que me pareció impresionante. Fíjense, ya conocen esta empresa que se llama Spin, ¿no? Sí. Es una empresa que se dedica a hacer estadísticas y contabilizar. Entonces, saca un resultado que se los pongo aquí en pantalla. Fíjate nada más este dato, ¿eh? AMLO ya acumuló más de 75 mil mentiras. En sus conferencias. En sus conferencias. En las mañaneras. 75 mil mentiras. Se me hace poco, ¿eh? Bueno, bajo la premisa que te estaba comentando ahorita, la Biblia dice que uno a lo largo de la vida nos vamos a equivocar siete veces siete. Quítenme la imagen, por favor. Dice la Biblia que nos podemos equivocar siete veces siete, lo que nos deja un amplio margen. Porque siete veces siete son cinco millones setecientos sesenta y cuatro mil ochocientas son veces. Entonces, hay margen. Todavía queda. Hay margen. No han mentido nada. Nada, nada, nada. Quince mil mentiras. No es absolutamente nada para alguien. No, setenta y cinco mil. Setenta y cinco mil mentiras. No es este. No es nada. No es nada. Estamos hablando de peanuts para hablar. Oiga, porque hay que tomar una cosa. Fíjense. Perdón que voy a reproducir un audio que se me hace interesante. Si me pone nada más el audio de la entrevista que el día de ayer le hizo nuestra compañera Azucena Oresti, al padre Alejandro Solalinde. Y quiero reproducir el sonido de esta entrevista porque hay que entender la esencia de lo que se considera un personaje mesiánico. Esta culto a la personalidad que francamente tenemos confundido y cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador utiliza justamente a estas figuras, a la Virgen Morena, sacrílegamente, por no decirlo de otra forma, para llamar a su movimiento. El otro día, recuerdo, lo explicabas muy bien y se me hacía muy coherente, que antes la gente votaba por México, ¿no? Por el verde, blanco y colorado del PRI. Después viene la estrategia, aunque nos guste o no, del pan, ¿no? México o pan. La tragaderita. Y ahora viene un tercer personaje, que es la mamá del Dios. Entonces, ¿por quién votas? ¿Por la Virgen? ¿Por México o por el pan? Nada más hay que aclarar que el pan fue antes que el PRI, ¿eh? Sí, sí, pero vamos, a lo que más es... Sí, sí, no, no, estamos hablando de la... Es la psique de las personas. Esta conceptualización. Porque estamos hablando de gente que muchas veces no sabe leer. Bueno, la mayoría de las veces no sabe ni leer. Entonces, cuando te ponen las figuras, ¿por quién votas? Por la Virgen. Por la Morena. No vaya a ser, hermano. Mejor más vale aquí, este, hizo algo que aquí corrió. Pero entonces, el padre Alejandro Solalinde se refería a Andrés Manuel López Obrador a una figura como Jesús. Yo digo, discúlpeme, pero hay que quitarle el mote de padre al señor Alejandro Solalinde, porque no se lo merece. No merece una persona jugar de esta manera, y menos desde la Iglesia Católica, de una religión la cual profeso, comparar a Andrés Manuel López Obrador con Jesús. Escúchenlo ustedes. Yo sé cómo es su pensamiento, hemos platicado muchas veces. Lo que piensa el presidente Andrés Manuel es como pensaba Jesús. Porque Jesús, hoy lo dijo el presidente en la mañanera, el que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra. Trata de buscar la justicia para la mayoría, sin fastidiar a los víctimas. Lo que piensa el presidente es lo que pensaba Jesús. El que esté libre de pecado. Hazme el refavor. No, pero por eso el otro día tenía yo, bueno, hacía yo una distinción a nuestro querido público entre lo que es una actitud ética y una actitud moral. Si fuera una actitud moral el gobernar, entonces tendrías que ofrecer la otra mejilla. Claro. Pero, pero el gobierno no está para las cosas de Dios, está para las cosas del César. Exacto, exacto, exacto. Entonces, sí, sí, porque entonces no había justicia. Lo del César al César y lo de Dios. A Dios. A Dios. Y bueno, hubo una separación en México con Benito Juárez, justamente de la iglesia y el Estado. No hace mucho, digo la verdad. Pero bueno, entonces a mí me llamó muchísimo la atención porque es justamente esta actitud mesiánica del presidente que lo lleva a ser un engreído y a pensar que lo que él dice es la verdad. Lo que nos conlleva a un hombre que nos ha mentido a los mexicanos de forma contabilizada y probada 75 mil veces. Además, fíjate, sus declaraciones no son de un presidente, son de un pastor. Claro, él habla como si estuviera en el Monte de los Olivos. Pues sí, sí, sí. Además sin profesar ninguna religión. Predica. Predica siendo, fíjate, predica siendo un brujo, que es un brujo, y siendo un chamán. Y haciéndose limpias. Lo hizo en su toma de posesión. Sí, nada más. Con ahí con palos alto. Palmas de ramo. Oigan, este otro tema que se me hace interesante sobre el asunto de los migrantes. Fíjense, le comentaba yo al ingeniero antes de entrar al nochero que esta es la tragedia que se repite todos los años. Lo que estamos viendo en San Antonio, la lamentable muerte ya de 50 inmigrantes, de los cuales, según la cancillería mexicana, 22 de ellos son mexicanos, de los que se tienen identificados. 19 de ellos no tienen todavía una identificación. Cambia mucho el mix, porque estamos viendo un cambio en el mix de las personas que estaban adentro de este camión. Porque eso también lo tenemos que analizar. Hace un par de años, la misma situación sucedió en San Antonio, en donde un tráiler fue abandonado y adentro de él había una cantidad de inmigrantes muertos. Nada más que la diferencia está que ahora la mayoría de estos migrantes son mexicanos. Durante algún tiempo México ha sido un país de trasiego. Sí, por supuesto, hay una gran cantidad de mexicanos que se va al exterior. Pero ahora el objetivo es que estos mexicanos que van yendo hacia los Estados Unidos buscan ser parte de los héroes y heroínas que mandan remesas a nuestro país. Parte de un discurso del presidente de la República. Entonces, yo ahorita veo que todo el mundo le está aventando la bola a Biden. Perdónenme, pero este no es problema de Biden. Claro que tiene que asistir a un problema de que resolver como política interna. Pero bien lo ha dicho Biden y lo ha dicho López Obrador. Se tienen que atender los problemas de raíz y de causa. ¿Qué es? ¿Qué llevó a lo que hasta ahorita sabemos 22 mexicanos a salir del país? Que no había condiciones en el país para estar. Entonces, pues que no los ibas a poner a sembrar árboles. Que no los iban a poner aquí a hacer tantas cosas. Que no les iban a dar trabajo en todas las obras que está haciendo el Estado. Que no íbamos a resolver el problema. Inclusive, a regañadientes, Andrés Manuel López Obrador se ha reunido con la vicepresidenta Hannah Harris para tratar el problema de causa y de fondo. Entonces, si queremos buscar un resultado y queremos buscar a un culpable, perdónenme, pero no lo busquen en la Casa Blanca. Búsquenlo en el Palacio. Búsquenlo en donde está la fuente de lo que está generándose. Porque este proceso, en donde los mexicanos están buscando salir del país a como dé lugar, viene de una causa de un profundo problema económico, político, social y de seguridad de nuestro país. Se me hace importante darle a los simpatizantes del presidente y a ustedes que nos escuchan datos como que México hoy tiene una contracción acumulada ya, o sea, sostenida, del 2.7% del Producto Interno Bruto. Tenemos este mes, aumentó la desocupación, aumentó el desempleo 0.3%. Son datos del gobierno, son datos del gobierno. Entonces, ojalá y la gente entienda lo que esto significa y hacia dónde conlleva cuando después, hace apenas el fin de semana, el presidente decía que todavía vienen los dos mejores años de su gobierno. Uno, uno se queda así y dices, los dos mejores años de tu gobierno después de lo que vemos que va a venir a nivel mundial, no solamente a nivel México. A nivel mundial vamos a entrar a una crisis económica anunciada en todos los sectores. Y aún así, las declaraciones del presidente, en lugar de la cautela, en lugar de tener una precaución, en lugar de comenzar a hacer cambios necesarios para tener reestructuras, manda al padre Alejandro Soralinde a que lo compare con Jesucristo. Se me hace, francamente, lamentable, peligroso y vergonzoso lo que estamos viendo en nuestro país. Sí, creo que, no sé cómo se ríjanlo, digamos dentro de la propia iglesia, pero esto que está diciendo el padre Soralinde en función del mensaje de la iglesia, se me hace que es un despropósito, ya no alcanzan los abrazos para tantos balazos. Fue uno de los mensajes que da la comunidad jesuita en nuestro país después del asesinato de dos sacerdotes para que nuevamente venga el padre Alejandro Soralinde que en algún momento comenzó a hacer algo con la casa del migrante que, aquí entre usted y yo, la casa del migrante acabó siendo un fraude, porque sí, se ayudaba a los migrantes, pero detrás del aparato de la casa del migrante del padre Alejandro Soralinde hay un gran problema de trata de personas, hay un gran problema de narcotráfico, hay un gran problema de delincuencia, porque es ahí donde son esos focos del trasiego de estos mismos migrantes que el día de ayer murieron en Texas, un problema desatendido y creciente, porque fíjate que últimamente todos los problemas que estamos viendo coyunturales del mundo y de México no son problemas de ahora, son problemas que van creciendo de lo que hay ahora, que ya es alarmante. Es que ingeniero, se le está haciendo duro el engrudo a este señor, llegamos, llevamos ya tres años y medio de negación, llegamos tres años y medio de un presidente que no ve al toro por los cuernos, decía mi abuelo, que tanto recuerdo, ¿cómo se agarra al toro? Pues por los cuernos, dice, no, chamaco, se agarra becerrito. Se agarra becerrito. Y el problema es que este toro ya no es becerrito. No, ya creció. Ya creció, salió Longhorn, Texas Longhorn, y hoy este toro va a acabar con nuestro país. Y como sea, y quien sea el próximo presidente, llegará un momento en el que México tendrá que ver a ese toro, agarrarlo por los cuernos y recomponer todo lo que sea descompuesto. Tremendo. ¿Cómo estarán? Es una pregunta que de verdad me taladra. ¿Cómo estaremos los mexicanos en el 2024? De aquí al 2024. Habrá que ver. ¿Le echándole la culpa a Calderón? Bueno, no, viviendo una realidad muy compleja. Muy compleja. Gracias, querido. Gracias.